Reescribiendo la historia del río Colorado. El agua es un elemento indispensable para el desarrollo de la vida y de los grupos sociales. El río Colorado, sin duda, es un elemento importante en la historia de México y Estados Unidos. Conoce los esfuerzos binacionales para rescatar el ecosistema del delta del río Colorado. Este 7 de julio, asiste a la proyección del documental Reescribiendo la historia del río Colorado, una producción del Colegio de la Frontera Norte. La historia contemporánea del río que ha marcado la identidad de dos naciones, contada a través de las voces que lo vieron irse y de las voces que han propiciado su regreso. 7 de julio, 18 horas, Cine Morelos, entrada libre.